Para nosotros es muy importante ganar un Clásico dentro de casa, hacía tiempo que no ganábamos de Inter aquí, solo en Madrid. Lo más importante es seguir sumando, más tres puntos y arriba de la tabla. Bueno, tenemos un equipo como los otros años, pero queremos ganar. Hace tiempo que estamos ahí y no ganamos nada y no tenemos que conformar con eso. Ahora queremos el título y vamos a buscarlo. No sé, creo que competí más en las finales. Estamos siempre cerca, pero queda poco. Un gol o un pase, no sé. Está bien para lo mejor de la temporada, que son los playoffs. Yo creo que sí, en el Pozo sí. Yo creo que empecé el año, me preparé mucho este año y quiero seguir así, ayudando al equipo y haciendo goles. Bueno, estoy muy contento. Claro que hacía tiempo que no iba a la selección, pero ahora es muy feliz y seguir así para seguir yendo a la selección.